No interrumpimos el video para ir ahora sí al Palacio Blanco con María Jiménez. Adelante. La planificación y acción de políticas para las gobernaciones y regiones de nuestro país es parte de los objetivos que hoy se plantea el Ejecutivo Nacional en este lunes de regiones que se desarrolla en el Salón Ezequiel Zamora en el Palacio Blanco. Pero vamos a escuchar de inmediato la intervención de la máxima autoridad del país, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Buenas tardes a toda Venezuela. Saludos desde acá al Salón Ezequiel Zamora en el lunes de regiones, reunión con gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, jefes y jefas de regiones, estados de todo el país. Mi saludo cariñoso, estamos en lunes de Semana Santa ya. Ayer tuvimos un buen Domingo de Ramos. Felicidades a todo el pueblo cristiano, a todo el pueblo católico de Venezuela. Estuve viendo las misas a lo largo y ancho del país, el pueblo compartiendo su Domingo de Ramos con oración sincera, profunda, pidiendo las bendiciones de nuestro Señor Jesús, Jesús, el Cristo que llegó a Jerusalén hace más de dos mil años, un día como ayer, domingo, era la Pascua Judía, y llegó montado en un burro. ¿Qué significaba que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, llegara en un burro a Jerusalén? Jerusalén la histórica. Jerusalén el centro de la batalla de varios imperios durante siglos y siglos, Jerusalén, la hermosa Jerusalén, la Palestina. Entraba en un burro, símbolo de paz, símbolo de humildad, y el pueblo lo recibió con sus ramas de olivo, con sus ramas de palma, como diciendo, ha llegado el Mesías, ha llegado el Hijo de Dios, ha llegado el Cristo Redentor, nuestro Cristo Redentor. Cada día soy más cristiano de Cristo, cada día amo más el cristianismo de Cristo, y cada día me encomiendo a sus bendiciones, a su protección, y cada día encomiendo a nuestra amada patria Venezuela, a nuestro pueblo, hermoso pueblo de Venezuela, a las bendiciones de nuestro Redentor, nuestro Creador. Domingo de Ramos, durmió en Jerusalén ese día, nuestro Señor Jesús, y amaneció el lunes y fue, empezando la Pascua, al templo. Y un día como hoy fue, la escena histórica inolvidable, en que Jesús agarra el látigo de la justicia, y echa a los mercaderes y a los bachaqueros del templo. Los echó, los echó, porque habían convertido el templo en un nido de negocios, de ladrones. El templo lo limpió con un látigo y echó las mesas, y todo lo que los bachaqueros del tiempo tenían, los mercaderes del templo. Un día como hoy, lunes, Jesús, nuestro Señor, nosotros los católicos, verdaderas cristianos, profundos cristianos, en este tiempo de Semana Santa, oramos para que nuestro pueblo se eleve espiritualmente, para que tú, compatriota que me escucha, te eleves espiritualmente, y completes el ciclo virtuoso del cristiano, a través del amor diario, de la solidaridad, de la verdad. Porque Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y quien quiera llegar a él, tendrá que llegar a través de mí, dijo Jesús, el Cristo Redentor. Así es, así que estamos en la Semana Santa trabajando. Benditos y benditas, gobernadores y gobernadoras, los saludo, queridos gobernadores, los saludo a uno por uno. Me siento muy contento y feliz de haberlos saludado, de dar un abrazo y de haber compartido y compartir estas horas de trabajo. Gobernador Justo Noguera Pietri, del Estado Bolívar, Gobernador Argenis Chávez Frías, del Estado Barina, Gobernador Marcos Torres, del Estado Aragua, Gobernador Carrizales, del Estado Apure, Gobernador José Vázquez, del Estado Huarico, Doctora Lisseta Hernández, del Tamacuro, Margot Godoy, del Estado Cogede, Rafael Lacaba, del Estado Carabobo, Rangel Silva Trujillo, Rafael Calle, portuguesa, Yelixe Santaella, monagas, Carmen Teresa Meléndez Riva, Lara, García Carneiro Vargas, Omar Prieto, Omar Prieto, Zulia, Y por aquí tenemos a un cumpleañero, le hemos cantado el cumpleaños, y le deseamos larga y feliz vida, a Héctor Rodríguez Castro, que está cumpliendo 36 añitos, camarada Héctor Rodríguez, a Víctor Clar, del Estado Falcón, La Juventud, Edwin Roja, del Estado Sucre, León Heredia, camarada, del Estado Yaracuy, como está la Reina María Leónza, que mandó sus bendiciones, Y Miguel Rodríguez, el bueno, el patriota de Amazonas, los he saludado a todos, ¿verdad? Y a todas. Bueno, la alcaldesa de Caracas, máxima autoridad, Erika del Valle Faría Peña, alcaldes, alcaldesas, vicepresidentes de gobierno, compañeros, Dado Cabello, camarada, el miércoles ahí con el mazo dando, está pidiendo permiso religioso, tiene permiso, pues, el miércoles, volvería el miércoles 4 de abril, correcto, en homenaje a Martin Luther King, Diosdado, cumplen 50 años del asesinato brutal, por parte de la supremacía elitista, blanca de Washington, de Martin Luther King, gran líder, gran guía, para todos nosotros. Quiero darle un saludo muy especial a todos los constituyentistas, a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, doctora Delsi Rodríguez, presente, presente, y siempre consecuente. Correcto, bueno, estamos hoy en un día muy especial, 26 de marzo, lunes 26 de marzo, hoy estamos cumpliendo 24 años, lo hemos recordado, 24 años, de la salida, de la cárcel, de la dignidad, de nuestro amado comandante, Hugo Chávez Frías, 24 años, Náhuara, estábamos recordando, Argeni, ahora en privado, aquel día en que el comandante Chávez salió, visitó la academia militar, del ejército, dejó su uniforme, y dijo por ahora, otra vez, y salió, por el paseo, de los próceres, por la avenida monumental, hasta el lugar donde queda la puerta del círculo militar, allí le esperaba el pueblo, quien se abalanzó, lo recuerdo como si fuera ahorita, con amor, con consignas, con cantos, fue el comandante Chávez al encuentro del pueblo venezolano, 24 años de la libertad del comandante Chávez, y le preguntaron, comandante Chávez, ahora en la calle, ¿hacia dónde va usted? Y más o menos dijo lo siguiente, nosotros los bolivarianos, vamos al poder político, vamos a Miraflores, y vamos a demostrarle a esta clase política corrupto, cómo se hace un gobierno de dignidad nacional, así ha sido, así fue, tenemos un video del comandante Chávez, vamos a recordar esos días, hermosos días, 26 de marzo, 1994, 24 años de lucha, de libertad, y de victoria, adelante video, 26 de marzo, de Yare, a Miraflores, honor y gloria, a la valentía, de nuestro comandante, Hugo Chávez Fría, es el verdadero libertador de la patria, el que nos liberó de la corrupción, de la que dice que es la democracia, pero no la es, es una dictadura, nosotros clamamos al comandante Hugo Chávez Fría, porque esa fue la salvación de la democracia, de todos los corruptos que estaban hundiendo al pueblo venezolano, el movimiento bolivariano revolucionario 200 va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela, esta generación militar, que tomó el camino del sacrificio, se forjó en el fuerte Piuna, en los cuarteles militares, va a demostrarle a los politiqueros venezolanos, Un 26 de marzo de 1994, luego de estar dos años en prisión, junto con 10 oficiales, por la rebelión cívico militar, del 4 de febrero de 1992, quien sale de la cárcel de Yare, rodeado por un pueblo anhelante y esperanzado, en el que resonaban aún las palabras, por ahora. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos, no fueron logrados en la ciudad capital. Aquel 26 de marzo, el comandante expresó, me voy a las catacumbas, a acompañar al pueblo. Que va corriendo tras la esperanza que será. Aquí estamos nosotros, con nuestra espada libertaria, luchando por el pueblo de la ciudad. Pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. 26 de marzo, de Yare a Miraflores. 26 de marzo, de Yare a Miraflores. Somos jóvenes aún. Somos jóvenes, estamos en la tercera juventud. pero hay que ver, hay que ver, lo que yo le decía, recientemente, a una persona en los Estados Unidos con la que conversé, yo le dije, nosotros los bolivarianos, somos de verdad. esta piel es de verdad. Esta fuerza que llevamos en el alma es de verdad. No somos, no somos un producto fabricado, en el marketing, en la televisión, en el cine. Edulcorado, maquillado, no, no. Somos de verdad, venimos de la calle, de los barrios. Por eso es que esta oligarquía, con todo su poder, no ha podido con nosotros. 24 años, hay que ver todo lo que le hicieron al comandante Chávez. Todo lo que le hicieron en esos años. Las persecuciones, todas las maldades, las campañas públicas. Y no pudieron detener que el comandante Chávez se fuera a las calles. Comandante Chávez no se fue a los canales de televisión, a vivir de ellos, a medrar de ellos como un parásito, como hace la derecha. Comandante Chávez no tenía el apoyo de los grupos económicos, de poder. No, no tenía a veces ni un centavo para comer. Siempre recuerdo una vez que estaba con Freddy Bernal en esos años. Y se pararon. Había pasado el día entero de trabajo y no tenían ni para comer. Cinco de la tarde. Y lo que les quedaba era cuatro reales. En el bolsillo se bajaron a comprar pedazo de pan, una mano de cambur, y con dos, tres cambures y un pedazo de pan, siguieron la marcha. Ese día, ¿y cuántos días? Así nos forjamos nosotros, así se forjó el acero de la revolución bolivariana, así se forjó el acero del liderazgo chavista, así. Para quien quiera escuchar, quien tenga oídos, que oiga y oiga bien. Nosotros somos muy dulces, pero no somos de azúcar. Que nos cae un palito de agua y nos disuelve. No, estamos forjados en las dificultades, en la lucha diaria, en los barrios, en las fábricas, en las calles, en las esquinas, en las canchas, en todos los estados del país. Bueno, aquí hay 19 gobernadores y gobernadoras electas con el voto popular, desde los estados más poblados, con mayores votantes, con récord de votación, como Omar Prieto, por ejemplo, en el Zulia, compañero Omar Prieto, Rafael Lacaba en Carabobo, Héctor Rodríguez en Miranda, Erika Farías en Caracas, Carmen Meléndez en Lara, Marcos Torres en Aragua, Yelice Santaella en Monaga, Justo Noguera Pietri en Bolívar, Víctor Clar en Falcón, por ejemplo, estoy diciendo a algunos gobernadores, no se vayan a poner celosos, de los estados más poblados hasta los estados más calientes, los estados llaneros, los estados del llano, leal, bolivariano y chavista, caliente, caliente, donde hemos ganado con 70% de los votos, en Apure, Barina, Huarico, Cogedes, portuguesas, por ejemplo, por ejemplo, o en Delta Macuro, donde no dejamos de sacar 70% en cada elección, y ahí hay un pueblo enfrentando sus problemas, sus dificultades, o en Amazonas, donde lo rescatamos, Amazonas, con el gobernador Miguel Rodríguez, el bueno, el leal, por ejemplo, por ejemplo, o en el estado Barraga, La Guaira, o en Trujillo, allá en los estados andinos, tan complejos, difíciles, así que, o por allá en Oriente, en el estado Sucre, allá en un centro occidente, en Yaracuy, donde se ha ratificado siempre nuestro camino. 24 años después, ¿dónde estamos? En el corazón del pueblo, en las calles, y en el poder político, legítimo, libre, soberano, democrático, de cada estado, de cada municipio, de cada consejo comunal, de cada barrio, y aquí, en Miraflores, en el Palacio Presidencial, en el Palacio del Pueblo. 24 años, tiene eso que llevarnos a la reflexión, política del país, 24 años de un liderazgo, sólido, firme, con un proyecto de país, un proyecto legítimo, aquí está el plan de la patria, 2013-2019, y ya tenemos listo, 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 y entregado, para cumplir, el plan de la patria del futuro, el plan de la patria, del 2025 seguro, aquí está, combinado, plan de la patria, un solo camino, una sola raíz, una sola fuerza, 24 años, saquemos conclusiones, 24 años de revolución, de avance, enfrentando dificultades, bueno, igualmente, estuvimos acompañando, el día de ayer, a la familia, del maestro, José Antonio Abreu, a los maestros, maestras, a la juventud, a los niños, niñas, a las familias, del sistema, de orquesta, Simón Bolívar, despidiendo, con nuestro amor, despidiendo, con agradecimiento, sincero, al maestro, José Antonio Abreu, yo ayer, muy temprano, en la mañana, me levanté, y fui a compartir, solidariamente, el momento de dolor, con la familia, del maestro Abreu, allí estuve, en la funeraria, Vallés, en la avenida Libertador, de Caracas, compartiendo, junto, mis compañeros, de gobierno, Elías Agua, Ernesto Villegas, junto a Silvia, fuimos los dos juntos, a darle nuestro abrazo, con un sentimiento cargado, de dos fuerzas, abracé, a la hermana, a las hermanas, a los hermanos, a los sobrinos, a los amigos, más cercanos, en una, en una acción, muy íntima, muy humana, muy personal, allí nos acompañó, la presidenta, de la asamblea nacional, constituyente, con un sentimiento, con dos cargas, fundamentales, uno, el agradecimiento, de un país entero, y yo digo, y no exagero, el agradecimiento, de la humanidad, entera, por la obra, del maestro, José Antonio Abreu, para los niños, las niñas, para la juventud, oh gran maestro, oh maestro, que admiración, que cariño, que respeto, y dos, transmitirle el dolor, que nos conmovió, a recibir la noticia, del maestro, le llevé, dos símbolos, en el reconocimiento, el primero, la bandera de Venezuela, el pabellón, de Venezuela, el amarillo, el azul y el rojo, ¿por qué? Porque el maestro, fue un gran venezolano, y el maestro, le puso, a nuestra juventud, el tricolor, fue el maestro Abreu, cuando, en Venezuela, se desdeñaba, de nuestros símbolos patrios, que le puso, a esos niños, a esas niñas, no solamente, le dio un violín, no solamente, le dio, una trompeta, no solamente, lo enseñó, a tocar un piano, sino, le colocó, la bandera de Venezuela, como chaqueta, para que recorrieran, el mundo entero, un gran, nacionalista, un gran patriota, un gran venezolano, sin lugar a duda, digno de la nacionalidad venezolana, el maestro Abreu, digno de la nacionalidad venezolana, digno representante, de la identidad nacional, y también le llevé, como se ven las imágenes, que estamos, transmitiendo, también le llevé, y le dejé, como homenaje, de la patria, la réplica, de la espada, del libertador, Simón Bolívar, entregada, por la municipalidad, de Lima, en 1826, porque si, el maestro, José Antonio Abreu, fue un gran, bolivariano, y lo decimos, nosotros, que amamos, a Bolívar, tuve la oportunidad, de compartir, con el maestro Abreu, como lo dije, en esas palabras, que ustedes ven allí, tuve la oportunidad, de compartir, el preestreno, de la película Bolívar, donde actúa, este famoso actor, venezolano, Edgar Ramírez, música de, Gustavo Duda Mel, pero, su composición, de, este amigo, ¿vale? Alberto Arbelo, correcto, compartimos un día, el maestro, José Antonio Abreu, el maestro, Gustavo Duda Mel, y, el maestro, Alberto Arbelo, director, de la película, Bolívar, película extraordinaria, yo la vi, en preestreno, junto con él, y tuvimos unas dos, tres horas hablando, y el maestro Abreu, conocía al detalle, la vida del libertador, la historia, de la independencia, las ideas, del libertador, Simón Bolívar, al detalle, podía, debatir, cada concepto, cada idea, con precisión, me impresionó, se lo digo, su pasión, con que hablaba de Bolívar, y no fue por casualidad, que al sistema, de orquesta, le puso el nombre, del libertador, Simón Bolívar, así que esos dos regalos, simbolizan, lo que fue el maestro, la bandera, de Venezuela, amarillo, azul y roja, llevada por la juventud, y Bolívar, como símbolo, estandarte, además de la obra, que el maestro, José Antonio Abreu, nos dejó, nos dejó también, un pensamiento, yo le digo, a todos los miembros, a todos los muchachos, a todos los maestros, de la orquesta sinfónica, del sistema de orquesta, Simón Bolívar, les pido, que seamos leales, verdaderamente leales, con esta obra maravillosa, el maestro es irrepetible, es difícil, pasarán 200, 300 años, para que surja un hombre, como José Antonio Abreu, me siento orgulloso, de haber sido su amigo, de haberlo tenido, en mis afectos, y sé también, que estuve muy cerca, de sus afectos, me dejó, un conjunto de, ideas, y en el lugar, que se encuentre, el maestro Abreu, y muchachos y muchachas, de la orquesta, yo, Nicolás Maduro, humildemente, lo digo, presidente, de la República Bolivariana, voy a ser leal, a la obra, del maestro, José Antonio Abreu, y me comprometo, en apoyar, el sistema de orquesta, Simón Bolívar, para su expansión, maravillosa, para su consolidación, por el bien de la juventud, por el bien de la familia, por el bien de los niños y niñas, me comprometo, de corazón, muy pronto, vamos, a llegar al niño, un millón, yo dificulto, que en el mundo, haya un sistema de orquesta, de niños, niñas, y de jóvenes, que llegue, la cava, conoce el mundo, porque ha sido, embajador, que llegue a 20 mil, niñas, 10 mil, en Venezuela, vamos a llegar a un millón, de niños y niñas, en el sistema, creado por el maestro, José Antonio Abreu, hoy estaba viendo, un reportaje, hermoso, felicito, a la periodista, Tatiana Villegas, y al periodista, Boris Izaguirre, por, ah, perdón, Boris Castellano, felicito a la periodista, Tatiana Villegas, y al periodista, Boris Castellano, hicieron un reportaje, bellísimo, desde Paraguaná, bellísimo, Víctor, niños de Paraguaná, niñas, hijos de pescadores, y pescadoras, piñates, de los humildes, pues, los más humildes, tocando, tocando las obras universales, de la música, impresionante, pues, tú llegar a Paraguaná, frente al mar, y ver que desde los, desde los, de las casas, de los pescadores, de los botes de los pescadores, surgieron unos niños, agarran sus violines, sus violonchelos, sus bajos, sus trompetas, y tocan mejor, que la mejor, de las orquestas sinfónicas, de Europa, de las Europas, como le dicen, la música universal, porque ellos estaban debatiendo, si tocaban música clásica, no, no, es música, la orquesta de música, universal, así tocan un cha cha cha, tocan un joropo, como tocan una obra de, de Beethoven, se dan cuenta que Venezuela, si se puede, Venezuela podemos ser los mejores, los mejores, los mejores en lo mejor, los mejores, en los valores, por eso nos ha tocado, muy de cerca, la pérdida física, yo lo decía ayer, a pesar de ser un hombre, ya casi de 80 años, estaba luchando, contra una enfermedad, fuimos conmovidos, por la noticia, yo tenía pendiente, se lo dije a Silvia, una visita, que, él me había mandado a llamar, en su pequeña casita, de Bellamonte, aquí en Caracas, y estaba pendiente, que iba a ir, este fin de semana, el fin de semana que pasó, pero siempre, miren, la premura, la agenda, los compromisos, que desde temprano, en la madrugada, en la noche, fui posponiendo, esa visita, y nos quedó pendiente, una conversación maestro, pero tenga la seguridad, maestro José Antonio Abreu, donde esté, tenga la seguridad, del sistema de orquesta, Simón Bolívar, que yo, doy mi vida, por la orquesta, y los voy a apoyar, en todo, ahora con más fuerza, con más compromiso, y con más amor, muchachos y muchachas, Eduardo Méndez, en la seguridad, bueno, estamos en esta jornada, de trabajo, compañero Diosdado, tiene una buena noticia, como hoy no hicieron, la rueda de prensa, yo quisiera que Diosdado, le transmitiera, la buena noticia, de los avances, en el proceso, de organización, de los militantes, y carnetización, del partido socialista, unido de Venezuela, y me parece, una buena noticia, porque, es el avance, de la democracia, de la participación, política, de los derechos políticos, Diosdado, Cabello, Rondón, camarada. Gracias, hermana presidente, saludo a todos, compañeros gobernadores, compañeras gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, la dirección de nuestro partido, aquí presente, también, a nuestra querida, Delsi Rodríguez, presidente de la asamblea, nacional constituyente, y a toda Venezuela, ministro, ministra, bueno presidente, la tarea, encomendada, a la dirección nacional, de nuestro partido, todos los equipos, estadales, municipales, parroquiales, de iniciar un proceso, de carnetización, a lo largo y ancho, de todo el país, a lo largo y ancho, de toda Venezuela, hoy, nosotros podemos, yo lo decía, creo que fue el viernes, estuvimos en, en Bocaduchil, el viernes, ¿verdad? El viernes, le dije, estábamos muy cerca, de los cuatro millones, pero hoy, Venezuela entera, debe saber, Venezuela y el mundo, que hoy hemos arribado, a cuatro millones, doscientos siete mil, quinientos setenta y seis, militantes, con carnet en mano, con carnet en mano, cuatro millones, doscientos siete mil, quinientos setenta y seis, presidente, nosotros estamos haciendo, lo que hay que hacer, para ganar unas elecciones, en paz, una organización política, que ha demostrado, a lo largo de, su fundación, desde aquel, quince de, de diciembre del dos mil seis, cuando el comandante Hugo Chávez, allá en el Teresa Carreño, nos llamó, a la conformación, de un gran partido, que sustituyera, aquel, viejo quinta república, que había cumplido, ya una etapa, y hoy nos sentimos, no solo, satisfechos, sino en verdad, orgullosos, de nuestro pueblo, un pueblo que, no, no le ha comido, guerra, a quienes, desde afuera, y desde adentro, tratan de, de desmoralizarlo, tratan de, de buscar la manera, que ese pueblo se moleste, que hoy, al día de hoy, tengamos, cuatro millones, doscientos siete mil, quinientos setenta y seis, nos habla, hasta donde podemos llegar, y es una estructura, que estará, al servicio, para ganar las elecciones, del día veinte de mayo, pero también al servicio, de la revolución bolivariana, de la revolución bolivariana, bolivariana, a lo largo, a lo largo, bueno, de, de toda Venezuela, para, para construir la revolución, nosotros podemos decir, presidente, las mujeres como siempre, ¿no? Mujeres son mayoría de Incrita, con carne en mano, las mujeres, y hay dos millones, trescientos setenta y dos mil, ochocientos veintiocho mujeres, con carne en mano, mujeres son las que mandan, en el PSUV también, y hombres, un millón, ochocientos treinta y cuatro mil, setecientos cuarenta y ocho, jóvenes, jóvenes, hablamos de jóvenes, menores de veinte años, seiscientos, perdón, mayores de veinte años, menores de veinte años, seiscientos cincuenta y ocho mil, ochocientos noventa y nueve, a adultos, dos millones setecientos ochenta, eh, noventa y ocho mil, setecientos setenta, y adultos mayores, setecientos cuarenta y nueve mil, novecientos siete, en este momento, el porcentaje de mujeres, está muy cerca del cincuenta y siete por ciento, de todos los carnets que nosotros hemos sacado, y vamos a seguir presidente avanzando, en las próximas semanas, esta semana la vamos a tomar, para que los equipos pues puedan, tener también su rato, de esparcimiento con la familia, esta semana, pero nuevamente retornamos la semana que viene, retomamos al ritmo, rumbo, usted nos ha dado la tarea seis millones, nosotros nos la vamos a poner seis millones y medio, seis millones y medio de venezolanas y venezolanas, con el carnet del PSUV, yo no sé, perdón, si, si la oposición tiene conciencia de eso, nosotros si la tenemos, seis millones y medio de personas, con el carnet en la mano, que nosotros vamos a verificar que van a votar, que van a estar en los centros, y que son agentes, de guerreros, pues, de seguir buscando, más votos en la calle, se dice muy rápido, pero no hay un partido en toda América, que tenga la estructura del Partido Socialista, unido a Venezuela, una estructura, para trabajar y construir la paz, muchísimas gracias presidente, por la confianza que nos ha dado, y este partido, como nunca le quedó mal al comandante Chávez, tampoco le quedará mal a usted, y el 20 de mayo, será el Partido Socialista Unido de Venezuela, allá, donde están los ojitos de Chávez, que estará nuestro pueblo, muchísimas gracias compañero presidente, y el 20 de mayo, muchas gracias compañero, Diosdado Cabello Rondón, impresionante, ¿no? 57% de las personas, que se han carnetizado, como militantes activos, del democrático, y revolucionario, Partido Socialista Unido de Venezuela, mujeres, 57% de mujeres, yo les voy a hacer una pregunta, al revés, y se lo hago a los periodistas, a los dueños de medios y comunicación, por ejemplo, de Benevisión, atención Benevisión, de Globovisión, atención Globovisión, atención, atención Televen, mis camaradas de Televen, que viven en Miami, a ellos tres, a CNN, que tan mal hablan de la revolución, ¿qué pasaría, si en Venezuela, un partido de la derecha, llámese acción democrática, primero justicia, un nuevo tiempo, en jornadas, de movilización, e inscripción, carnetizaran a cuatro millones de venezolanos, ¿sería o no sería noticia, de primera página, de todos los periódicos, el nacional, el universal, los periódicos de la oligarquía, y las televisoras de la oligarquía, ¿qué dices tú Jorge Rodríguez, ¿no te parece? ¿sí sirve para la calidad del partido? ¿por la moral, por la verdad, periodistas, dueños de medios, o es que esto no se puede transmitir, o es que alguien le tiene prohibido decir las cosas positivas, los avances de la revolución, tenemos que dar el debate, la batalla todos los días, ¿no? que tomar como normal, que nos invisibilicen, no, seamos rebeldes, ¿no? no aceptemos que nos invisibilicen, bajo ningún aspecto, y de ninguna forma, cuatro millones doscientos mil, y ahora nos hemos puesto una nueva meta, la meta inicial, eran cinco millones, nos hemos puesto una nueva meta, Venezuela, te invito, venezolanos y venezolanas, compatriotas, hermanos y hermanas, te invito, a sacarte, el carnet, del partido socialista, unido de Venezuela, vamos a tener, tres nuevas jornadas, porque vamos a llegar, a seis millones de militantes, para que se comprometan, con la participación política, con la democracia, con la libertad, con el futuro de Venezuela, ahí tiene la cuña, pues, me ahorré una hora, los invito, pues, a partir de, el jueves cinco de abril, atención, jueves cinco de abril, viernes seis, sábado siete, domingo ocho de abril, arranca de nuevo, la jornada de inscripción, no te quedes atrás, sácate tu carnet, del partido socialista, unido de Venezuela, e incorpórate, a la democracia, a la participación, a la revolución bolivariana, al partido, de Chávez, bueno, buenas noticias, de revolución, buenas noticias, felicito, bueno, hemos tenido una buena jornada, hemos tomado, algunas decisiones importantes, que quiero anunciar, hoy lunes de regiones, además de revisar, todo lo que tiene que ver, con la campaña política, electoral, democrática, que Venezuela, está llevando adelante, hemos, decidido, no sé si tienes la lista, por ahí ya, correcto, decidido, bueno, atención, gran polo patriótico, compañero, Movimiento Somos Venezuela, aquí está su secretaria general, del Movimiento Somos Venezuela, quiero felicitar, al Movimiento Somos Venezuela, por la campaña creativa, alegre, feliz, colorida, vamos a darle un aplauso, al Movimiento Somos Venezuela, cuerda de sectario, rapidito, ¿verdad? Pepe Apoya, Movimiento Somos Venezuela, es lo nuevo, lo colorido, es una opción, para todos los venezolanos, para el carnet de la patria, para los movimientos sociales, felicito, a su secretaria general, Delcy Rodríguez, bueno, porque han ido a poner la bandera, multicolor, del Movimiento Somos Venezuela, a lo más alto, del Pico Bolívar, a las playas, a los campos, a las ciudades, a los barrios, Movimiento Somos Venezuela, muchachos y muchachas, el sábado tuvimos un encuentro, en la Plaza Bolívar, muy bonito, con una juventud, fervorosa, que se ha incorporado, al Movimiento Somos Venezuela, bueno, quiero anunciar, que, la semana después, de la Semana Santa, dentro de una semana, voy a, oficializar, y juramentar, al Comando de Campaña, Nacional, Comando de Batalla, Nacional, Simón Bolívar, vamos con el libertador, al frente, Comando de Campaña, Simón Bolívar, por la victoria presidencial, del 2018, vamos a la batalla, vamos a la calle, vamos pues, la pelea es peleando, Henry Falcón, dice que él está ganando, en todas las encuestas, siga ganando las encuestas, señor Henry Falcón, que yo le gano, en las elecciones, voto a voto, vamos a ver, vamos a ver pues, póngase las pilas, señor Henry Falcón, aquí, quiero anunciar, los, el Jefe Nacional, del Comando de Campaña, como ustedes saben, el Doctor, Jorge Rodríguez Gómez, Jefe Nacional, del Comando de Campaña, Simón Bolívar, y los jefes regionales, son, compañero, Miguel Leonardo Rodríguez, Jefe del Comando de Campaña, de Amazonas, compañero, Ramón Carrizales, Jefe del Comando de Campaña, de Apure, compañero, Rodolfo, Marcos Torres, Jefe del Comando de Campaña, de Aragua, compañero, Argenis, Chávez, Frías, Jefe del Comando de Campaña, de Barina, compañero, Justo, Noguera Pietri, Jefe del Comando de Campaña, del Estado Bolívar, compañero, Rafael, Lacaba, Evangelista, Jefe del Comando de Campaña, de Carabobo, la compañera, Margot, Godoy, Peña, Jefa del Comando de Campaña, del Estado Cogede, la compañera, Lisseta, Hernández, Apti, Jefa del Comando de Campaña, de Del Tamacuro, compañero, Víctor Clark, Jefe del Comando de Campaña, de Falcón, se trajo barra, vale, tiene que reclamarle la barra de los demás, la compañera, almirante en Jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, Jefa del Comando de Campaña, de Lara, tiene experiencia en ganarle elecciones a Henry Falcón, Vamos con todo, el compañero José Vázquez Aranguren, Jefe del Comando de Campaña, de Guarico, 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 compañero, Héctor Rodríguez Castro, Jefe del Comando de Campaña, de Miranda, La compañera, Yelixe Santaella, Jefa del Comando de Campaña, de Monagas, Yelixe, invicta, Compañero Rafael Calles Rojas, Jefe del Comando de Campaña, de Portuguesa, invicto, compañero Edwin Rojas Mata, Jefe del Comando de Campaña, del Estado Sucre, tierra gloriosa, patriota, revolucionaria, compañero Henry Rangel Silva, Jefe del Comando de Campaña, de Trujillo, invicto, compañero Jorge Luis García Carneiro, Jefe del Comando de Campaña, de La Guaira, Estado Varga, compañero Julio César León Heredia, Jefe del Comando del Yaracuy, tierra de María Leónza, Andrés Sote, compañero Omar Prieto Fernández, Jefe del Comando de Campaña, Simón Bolívar, del Estado Zulia, palante Zulia, la compañera Erika Farías, Jefe del Comando de Campaña, de Caracas, la capital de la patria, palante Erika, la compañera Estela Lugo, Jefe del Comando de Campaña, del Estado Anzuategui, Estela Lugo, se va a reforzar a Anzuategui con su experiencia, invicta, invicta, experiencia, con el pueblo, con el partido, a vencer en Anzuategui, a reforzar los equipos, aquí está el compañero Luis José Marcano, compañera Herminia, alcaldes y alcaldesas, para la batalla, Estado Anzuategui, le mandamos a una mujer, a reforzar, articular, y a ganar, a ganar Anzuategui, Estela Lugo, no aceptamos menos que la victoria, compañero Dante Rivas, Jefe del Comando de Campaña, de Nueva Esparta, no aceptamos menos que la victoria, de Nueva Esparta, compañero Freddy Bernal, Freddy Alirio Bernal Rosales, Jefe del Comando de Campaña, del Táchira, Táchira, que viva el Táchira, compañero Jason Guzmán, Jefe del Comando de Campaña, del Estado Mérida, saludo, Estado Mérida, bueno, compañero, Taret El Aysami, Vicepresidente Ejecutivo, han venido trabajando, un conjunto de temas, con los gobernadores, gobernadoras, nosotros no perdemos tiempo, estamos dedicados al trabajo, permanentemente, compañeros de la dirección, políticas, de la revolución, vicepresidentes de gobierno, articulando, articulando, esfuerzos, lucha permanente, articulando, articulando, resolviendo problemas, resolviendo, atendiendo problemas, viendo el futuro, siempre viendo hacia adelante, siempre viendo hacia adelante, yo quisiera que el Vicepresidente Ejecutivo, también refrescara un conjunto de estos temas, para yo inmediatamente proceder a la firma de recursos y puntos de cuenta importantes para ustedes en los estados, en los municipios, a lo largo y ancho de todo el país. Por favor. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, presidente, buenas tardes, queridos gobernadores, gobernadoras, alcaldesas, alcaldes, queridos compatriotas del Partido Socialista Unido de Venezuela, jefa del Distrito, del Gobierno del Distrito Capital, alcaldesa de Caracas, presidente, en efecto, el día de hoy hemos hecho un conjunto de revisión de varios temas, entre esos el tema fundamental, carnet de la patria. También, presidente, quiero informarle, así como nos desplegamos, con la carnetización de los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, la brigada Somos Venezuela, la brigada del Gobierno Somos Venezuela, también se ha desplegado el fin de semana para ir a tocar hogares de la patria, para ir a acompañar a las mujeres embarazadas, darles la política de protección del parto humanizado, para ir a atender las familias que tienen algún integrante con algún tipo de diversidad funcional o discapacidad. Y, presidente, uno de los temas que más nos ha sorprendido gratamente ha sido cómo el pueblo se ha volcado en torno al carnet de la patria, para su organización y para su protección. Tenemos ya dentro de lo que es la política de protección de José Gregorio Hernández a 147 mil 823 hogares protegidos, ya protegidos por la revolución. Y tenemos 116 mil 940 madres dentro de la política de protección del parto humanizado. son indicadores de lo que es el gran esfuerzo del movimiento Somos Venezuela y lo que implica toda esta política de abrigo y de acompañamiento a estas familias venezolanas. También nos hemos propuesto la meta, presidente, de que este ya hemos cumplido, quiero informarle, ya hemos arribado a la instrucción que usted nos dio, tenemos ya 100% del territorio nacional, 100% de pensionados y pensionadas. Es el único país del mundo con este dato. Ya la semana que viene, luego de culminar la Semana Santa, podemos ya decretar a Venezuela 100% de pensionados y pensionadas. Así como otras metas, llegar a los hogares de la patria, la meta que usted nos ha indicado, presidente, y también trabajamos el tema de los CLAP. Luego de Semana Santa, presidente, usted ha indicado, y así lo vamos a cumplir, de que todos los hogares de la patria que estén ya protegidos, les llegue su CLAP cada 15 días. Y vamos a trabajar junto con los gobernadores, gobernadores, alcaldes, a esta gran tarea. Y finalmente, presidente, hicimos una jornada de trabajo el fin de semana. Quiero agradecer el apoyo invalorable del coordinador de los gobernadores, Julio León Heredia. Hicimos una jornada para ver el tema de las obras priorizadas de las gobernaciones. Ahí tiene usted el punto de cuenta. Seguramente va a ser bien acogida esta noticia. Y también trabajamos el tema de las insuficiencias presupuestarias que día a día, producto del decreto del incremento salarial, etcétera, son grandes noticias para seguir trabajando, sobre todo a la clase trabajadora de la Administración Pública Nacional, que ha sido consecuente con la Revolución Bolivariana. Son de los grandes temas que hemos abordado el día de hoy, presidente. Bueno, muy importante, Venezuela, que nos escucha. Con el carnet de la patria, 16.500.000 carnetizados, ya esta semana se está depositando 8 millones de bonos de Semana Santa para que usted tenga su recurso allí, su dinero para la Semana Santa en familia. 8 millones por lo menos. Siempre llegamos un poquito más. Impresionante cómo funciona el carnet de la patria, la billetera digital, para apoyar a nuestro pueblo mes por mes. Es muy importante. El bono de Semana Santa está volando. Y yo creo que vamos a llegar a un poco más de 9 millones. Ya tenemos los 8 millones. Sí, ya están los 8 millones depositados. Pero además, tenemos una meta en el mes de abril que debemos cumplir, empezando abril. Yo le pido apoyo a los gobernadores, gobernadoras. Hemos llegado al hogar de la patria número 3 millones, ¿verdad? La meta que yo me propongo es llegar a 4 millones de hogares. Y en el mes de mayo dar la sorpresa, 5 millones de hogares de la patria protegidos integralmente por el bono familiar, el bono de hogares de la patria, y por las políticas integrales. Ya hablamos en privado de ese tema. Quiero anunciarlo. En el mes de abril vamos a llegar a 4 millones de hogares. Llueva, truene, o relampaguee. 4 millones de hogares protegidos. Ya la próxima semana declaramos 100% pensionado. Y seguir avanzando con el carnet de la patria, con el oído fino, en los recorridos casa por casa, donde nos consigamos a una persona en edad de ser pensionado, carnet de la patria. Se registra con el BQR directo y tengo los recursos para que la pensión le llegue ahí mismo. Solo Venezuela, solo Venezuela podemos llegar a eso. Y tenemos que llegar al 100% con la aplicación del BQR. Por favor, gobernadores, compañeros, compañeras, vicepresidente de gobierno del socialismo, de las misiones, vicepresidente del socialismo territorial, compañeras, todos los equipos para llegar al 100% parto humanizado. ¿Cuál fue la cifra que tú diste de números de embarazadas protegidas? 116.940 madres, presidente. Bueno, tenemos que llegar más allá de 300.000 muchachas embarazadas. Tenemos que acelerar eso. Porque un trabajo un poco más complejo, pues, la aplicación del BQR, la aplicación BQR, para confirmar que la mujer está incorporada al plan, que está efectivamente embarazada. Nos ha llevado un poquito más de tiempo, pero tenemos que acelerar eso. Tenemos que lograr la meta de proteger más de 350.000 embarazadas que hay en el país. Protegerlas a todos. Protegemos su hogar con hogares de la patria, pero protegemos a la mujer embarazada. Y posparto también. Y además, a las familias que tienen alguna persona con discapacidad. más de 700.000 personas. Tenemos que avanzar en la meta de 700.000 personas. Pero también, en esta jornada de trabajo, además de revisar las metas de hogares de la patria, de parto humanizado, de la misión José Gregorio Hernández, del carnet de la patria, además, hemos revisado, hemos pasado revistas de las obras priorizadas. siempre estamos pasando revistas. Siempre. Hace falta tener informado al pueblo en cada estado. Carabobo, Lara, Zulia, Aragua, Barina, Mérida, Amazonas, Miranda. Aquí tenemos también mil alcaldes de Petare, Maracaibo, San Francisco, El Vigía, La Guaira, Barquisimeto, Los Teques, entre los que puedo ver así, rasantemente, ya, Puerto Ordaz, Caroní, Ciudad Bolívar, Barcelona, Puerto de la Cruz, el alcalde de Valencia, Puerto Cabello, San Juan de los Morros, La Victoria, Barina, la alcaldesa de Barina, la guará, la gran Nancy Pérez, ¿vale? Doctora del pueblo, doctora corazón, camarada, hermana. Bueno, fíjense ustedes, hemos avanzado en las obras priorizadas, siempre tenemos que estar informando de las obras, porque yo les apruebo recursos a ustedes el lunes en regiones, obras, obras, hay que estar viendo que no se pare ninguna obra, que avance, que terminemos las obras. Hay un punto que no tratamos, pero yo lo quiero tratar públicamente. Compañeros, compañeras, en todos los estados de la República, atención gobernadores, donde haya obras inconclusas de la empresa Odebrecht, yo se las voy a entregar con recursos para que las terminemos a los gobernadores y gobernadoras del país, para que terminemos todas las obras que tenía la empresa Odebrecht en Venezuela, todas. Yo quiero asumir ese compromiso. Hay obras en Caracas, en Miranda, Valencia, Guarico, Bolívar, Carabobo, Aragua, pero bueno, la empresa Odebrecht entró en Barranco y yo quería establecer un acuerdo para que ellos terminaran sus obras, pero bueno, ellos continúan en su barranco en Brasil, hundiéndose cada vez más y están las obras y tenemos que terminarlas. la crisis de la empresa Odebrecht detuvo muchas de estas obras. Vamos a terminarlas. Búsquense a los mejores constructores del país. Ahí no hay ningún tipo de problema de ingeniería de la NASA, ¿verdad, Argeni? Habrá que buscar un ingeniero espacial para terminar algunas obras. Compadre, todo lo que estaba haciendo Odebrecht lo estaba haciendo con empresas subcontratadas. O miento. Entonces, vamos a terminarla, Pepe. Tú tienes varias obras ahí, te doy los recursos y te doy la obra. Y mutuamente nos exigimos para terminar las obras. Gobernador Héctor Rodríguez, estuvimos hablando en estas noches sobre ese tema. Es una orden que le estoy dando a Vicepresidente Ejecutivo. Todas las obras que tenía Odebrecht vamos a entregarlas de inmediato con recursos para terminarlas con mano de obra nacional, Empresas Constructoras Nacionales. Le hago un llamado a todas las empresas constructoras del país. Vamos, pues. Y les voy a aprobar, atención Venezuela, estoy aprobando, expliquen ustedes en rueda de prensa mañana la aprobación de estos recursos. en primer lugar, 472 obras priorizadas a nivel nacional en todos los estados del país por el orden de una inversión de 11 billones, 890 mil millones de bolívares para obras de interés, obra pública de todos los estados del país. pido su explicación al pueblo de Venezuela por cada gobernador aprobado de inmediato recursos de Fondem, Fondo del Desarrollo Nacional. Aquí están las obras en todos los estados del país. Vamos, son las obras priorizadas. Y los lunes de regiones deben ser así, priorizar obras. Ustedes saben que tienen la confianza directa conmigo como presidente. cualquiera de ustedes que me informe, me llame, que coordine con el vicepresidente ejecutivo, con los vicepresidentes de gobierno, una obra, saben que yo lo voy a escuchar y voy a parir los recursos para que las cosas avancen. Porque solo nosotros somos la garantía del avance de Venezuela. Hay problemas a veces graves en una región. Bueno, lo enfrentamos con la verdad y pedimos conciencia, altura, paciencia, a donde tendremos que pedir conciencia, altura y paciencia. Pero siempre estamos trabajando y siempre hay que sorprender con buenas noticias a las regiones. ¿A quién no le gusta que le den un regalo? ¿A quién no le gusta llegar a su casa y que la esposa o el esposo o el compañero o la compañera le tenga una sorpresa? ¿A quién no le gusta? Bueno, si le gusta que su gobernador y su gobernadora llegue a su estado y mañana temprano le diga buenas noticias, querido y amado pueblo. Noticia número uno, obra tal, la vamos a terminar. Noticia número dos, tal, 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 ¿les parece? Bueno, aquí tienen, aquí tienen 472 obras, 472 buenas noticias para el pueblo de Venezuela. Aprobado. Cúmplase. Cúmplase. Igualmente, el gobernador del estado Miranda trajo una buena noticia hoy a 24 años de la salida de la cárcel de la dignidad de nuestro amado comandante Hugo Chávez, nuestro presente comandante Hugo Chávez y me parece muy buena idea. Atención al pueblo de Yare, al pueblo de Miranda y al pueblo de Venezuela me propone el gobernador Héctor Rodríguez, el ministro Júbel Roa de Educación Universitaria y la ministra Iris Varela que en homenaje a la cárcel de la dignidad del comandante Hugo Chávez, nosotros pasemos a conformar y a transformar la cárcel de Yare para que sus instalaciones una vez reformadas, reconstruidas, muy pronto podamos inaugurar una universidad, la Universidad de las Ciencias Políticas Hugo Chávez, aprobada la Universidad de las Ciencias Políticas Hugo Chávez y su sede nacional será donde queda hoy la cárcel de Yare, aprobado, cárcel de Yare se transforma en universidad, qué idea tan bella, en homenaje al comandante Chávez, esto nos obliga ministra Iris Varela a construir una cárcel moderna, alterna, bella, buena, para cumplir el papel de cárcel para los procesados o los penados que están en este momento en la cárcel de Yare y cambiar, le entregó ese proyecto al gobernador Héctor Rodríguez, cambiar la cárcel, toda su estructura, musealizar el lugar donde estuvo allá nuestro comandante Chávez, recuerda, lugar allá donde estaban sus celdas junto a sus compañeros, lugar donde jugaban bolas criollas, patiecito que había ahí, recordarlo allí, musealizarlo, que todo el que vaya a su universidad recuerde que ahí estuvo la cárcel de la dignidad de nuestro amado comandante y presidente eterno Hugo Chávez, aprobada la creación de esta universidad y su sede va a ser la cárcel de Yare, buena idea, bonita idea, felicitaciones, muchachos. Igualmente, quiero proceder a aprobar recursos ya para finalizar ya para finalizar esta jornada de lunes, ¿cómo lo podríamos llamar los católicos? El lunes en que llegó nuestro señor Jesucristo al templo en Jerusalén y sacó a los mercaderes y bachacueros del templo. Lunes de látigo. Bueno, me han requerido recursos para cumplir total y completamente con los compromisos de aumentos salariales y otros beneficios laborales de todas las gobernaciones del país sin distingo ni exclusión y voy a apoyar aprobar 3 billones 284 mil millones de bolívares para el pago de aumentos salariales y beneficios laborales de todos los trabajadores de las 23 gobernaciones del país. Ha aprobado cúmplase de inmediato. Buena noticia para los trabajadores para la región ¿le parece? ¿Están de acuerdo? ¿O lo echamos para atrás? Ha aprobado hermanos hermanas para las 23 gobernaciones y además voy a aprobar voy a aprobar está carraposo por aquí alguien un alcalde se puso carraposo voy a aprobar para los trabajadores y trabajadoras de todas las alcaldías las 335 alcaldías del país cumplir sus aumentos y sus obligaciones laborales 742 mil 645 millones de bolívares aprobado cúmplase de manera inmediata rapidito este dinero puede estar mañana para que ustedes le paguen en medio de la semana santa a sus trabajadores y trabajadoras buenas noticias buenas noticias también fíjense me trajo una buena noticia quiero felicitar al gobernador del estado bolívar mayor general de la patria justo Noguera Pietri aquí tengo mira las medicinas contra la malaria ustedes saben que la explotación de las minas extendidas por todo el estado bolívar nos creó un problema serio de malaria tratamos de comprar estas medicinas en Colombia y el presidente Juan Manuel Santos se opuso y nos embargó las medicinas contra la malaria fuimos a comprarla a la India la conseguimos llegó las medicinas contra la malaria y el propio gobernador justo Noguera está al frente de esta batalla por la salud del pueblo lo felicito cuente con todo el apoyo recursos todo lo que necesite gobernador para eso es que hace falta tener un gobernador patriota y revolucionario lo felicito aquí están las medicinas así es que se resuelve así es que se gobierna gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldes me siento orgulloso de ustedes me siento feliz de que Venezuela tenga un cuerpo legítimo electos por el pueblo apoyados por el pueblo de alcaldes alcaldes gobernadores y gobernadoras Venezuela tiene su propia fuerza de legitimidad se lo decía un estadounidense con el que conversé hoy hoy conversé por teléfono con alguien muy importante de los Estados Unidos y se lo dije por teléfono la revolución bolivariana es una realidad somos una fuerza legítima somos la garantía de la estabilidad de Venezuela y somos la garantía de la estabilidad de América del Sur del Caribe del Caribe de América Latina es la verdad aquí estamos plantados trabajando vayan Semana Santa solo pido en estas jornadas de trabajo siempre que hacemos con amor y en esta Semana Santa de manera particular pido a nuestro Jesús a nuestro Mesías al que trajo la buena nueva al que dio su vida por la humanidad le pido que nos cubra con su sangre y con sus bendiciones eternas pido las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo para el pueblo de Venezuela y deseo un feliz la feliz Semana Santa tranquila en familia con amor para Venezuela entera para la familia venezolana gracias Venezuela seguimos en trabajo seguimos en batalla y seguimos en victoria hasta la victoria siempre Venezuela hasta pronto gracias